Cívicos, perfectos, maleantes, perfectos, golpeando a las mujeres por tener pollera. ¡Uah! Mira vos, qué actitud tan fea. Ahora aunque les duele a ni la huma en acción, mujer revolución, lanzando esta canción que a tu conciencia moleste, y así los dormidos, pronto despierten. Que lo escuche, mi pueblo, mi gente, este movimiento es en defensa del planeta y la gente. Pues aunque lo dudes de tener al imperio, es cuestión de vida o muerte. De vida o muerte. Y aquí representando a la ciudad de La Tonina, huma en acción, mujer revolución, ropo, po, 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 poa. Bueno pues gracias, gracias para las cuatas que han venido aquí a hacer. ¿Dónde están los que manan? Vámonos nomás a la tarde. Gracias pues cuatas. Y un abrazo grande pues a las guanipachacú. Muy bien, nos ha hecho bailar en bien lindo, bien riquito, nos ha gustado.